este pesa la tonelada bien nada más y este en cuanto salió ya es una bronca bajarse pero créanme que con tal de grabar este torazo con tal de grabar este torazo créanme que vale la pena es un animal enorme hermoso como estamos mi gente que creen que pues bueno ya vamos para santiago tianquistenco al que le llaman el rancho las tablas verdad vamos a ver qué animales encontramos andamos por la libre que va para coluca verdad ya estamos de este lado ya estamos a unos 20 minutos de llegar ese lugar a esa empresa ganadera que se pone los días los días martes vean por dónde andamos bueno ya pasamos lo más bonito de cierta manera ahorita ya empezamos a bajar aquí un tramo de lo que viene siendo ya este santiago tianquistenco estamos como 20 minutitos a lo mucho que les parece y por aquí andamos este día ya saben de un lado para otro echándole ganas vamos a ver qué encontramos mi gente sigan viendo el vídeo porque hay mucho mucho que ver todavía tanto para allá está tranquilo está simpático pues el camino a la carretera buenos paisajes qué les parece eso sí hay muchos restaurantes muchos restaurantes más bien aquí en esta libre verdad hay cabañas hay hay de todo para la gente que quiere darse una vuelta un fin de semana a cotorrear con sus amigos con la novia con todo el show puede venir para acá aquí se pone muy 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 bueno como estamos mi gente espero que se la estén pasando muy bien pues ya estamos nuevamente aquí en santiago tianquistenco el rancho de las tablas créanme que nos la vamos a pasar súper vamos a ver qué animales encontramos vamos a ver qué ganado vemos mi gente estamos súper felices de seguir viajando para todos ustedes aquí hoy martes en el estado de méxico saludos mi gente vénganse vénganse porque vamos vamos a ver animalitos saludos en este otro toro que está echado aquí ya se fue ya se vendió en 23 mil 500 vean lo que bonito animal está pues ya casi empezando la media tonelada véanlo qué precioso animal y es lo que les digo es curioso pero aquí en santiago tianquistenco los toros los hemos grabado la mayoría echados pero son unos animales hermosos véanlo nada más voy a tratar de arrimar un poquito más grande qué precioso está es qué bonito animal la verdad vale la pena este torazo y todavía para va para dar mucho todavía es qué precioso vean este otro qué bonito se ve el ganadero dice que es un prieto apaluza prieto de apaluza qué bonito está el color nunca había escuchado el nombre de este color vean lo que bonito está quieren 30 mil pesos por este potro vean lo está precioso es increíble qué bonito qué bonito vean este torito cara blanca está hermoso creo que vale la pena el animal está precioso 19 mil 500 este toro y está pesando alrededor de los 450 kilos más o menos qué les parece déjenme arrimo de este lado qué bonito está hermoso qué bonito está hermoso el toro 19 mil 500 quieren por él vean nada más la cara es blanca completamente pues la verdad el animal está hermoso el color pintito que tiene está precioso vale la pena este animal 19 mil 500 este toro y está pesando alrededor de los 450 kilos más o menos qué les parece déjenme arrimo de este lado vean lo que bonito se ve espero que no sea lo que está hermoso este toro vean este caballo está precioso ya lo vendieron no sabemos el precio pero el dueño no está pero qué bonito animal vean ya se vendió este caballo qué precioso veanlo nada más qué bonito está ya se vendió está hermoso este animal vean este otro toro quieren 22 mil pesos también por este vean lo que bonito está a lo mucho tendrá un añito de edad el animal está bien cuidado está bien gordito es un toro pinto lechero créanme que vale la pena este animal 22 mil pesos un buen precio de este torito vean lo hermoso está este animal créanme que vale la pena de vez en cuando darse una vuelta a las puertas ganaderas para que ustedes vean la calidad de ganado que encontramos qué bonito todo lo pinto la verdad vean este es un potro vallo palomino qué les parece quieren 22 mil pesos por él qué bonito está vean el color ahora sí que los nombres de los colores de los caballos es increíble un vallo palomino 22 mil pesos por este qué bonito animal la verdad está hermoso este animal vean esta ternera es una novilla todavía verdad qué bonita está 13 y medio por esta novillita charron véanla qué bonita está está súper súper tierna y por este pinto que está acá cuánto es lo que pide es 18 verdad por este toro pinto quieren 18 mil pesos véanlo qué bonito está hay este de cierta manera toros que son digamos descendencia de lechero y este son muy flacos pero hay unos que la verdad valen la pena este está gordito este está muy bien este toro se ve con bonito aporte y 18 mil pesos créanme que vale la pena está hermoso este animal vean este caballo qué bonito aporte tiene quieren 20 mil pesos por él con la montura créanme que se ve hermoso el animal la verdad vale la pena este caballazo 20 mil pesos por él véanlo qué bonito está guau precioso y el porte que tiene qué bonito animal ya con la silla puesta se ve increíble vean nada más qué bonito toro está aquí echado es un angus quieren 15 mil pesos por él vale la pena la verdad este animal va para mucho véanlo qué hermoso se ve echado es un torito a lo mucho de unos 8 meses pero créanme que vale la pena está hermoso 15 mil pesitos creanme que si está barato muy bonito muy bonito animal vean esta yegua qué bonita está ya tiene 8 meses de cargada es una cuarta de milla ya tiene 8 meses de gestación ya y pues qué les puedo decir 26 ¿verdad? 26 500 wow véanla qué bonita está muy bonita esta yegua la verdad vale la pena 26 mil 500 un buen precio para este animal véanla qué porte tan bonito tiene vean nada más esta vaca enorme qué es este primeriza no ya tiene 3 3 partos no ya es de 3 partos esta vaca qué les parece 21 mil pesos el color está hermoso de esta vacota qué edad tiene qué edad tiene la vaca más o menos como unos 4 años como 4 años tiene esta vaca pero véanla ya este es el tercer parto de esta vaca créanme que vale la pena qué bonito animal vean el tamaño está casi llegando a la media tonelada vale la pena este animalote véanla qué bonita está vean este otro es un vallo palomino dicen ellos y ya se vendió véanlo qué hermoso está este caballo les digo que la mayoría vienen con su montura y eso pues también los hace ver muy elegantes ya qué bonito caballo la verdad está increíble vean lo precioso el color un vallo palomino wow el precio no lo sabemos pero qué bonito animal vean este charol ya fue vendido la verdad el animal está precioso que tendrá unos 7 meses más o menos 7 meses ya tiene este charol 18 mil pesos se fue este torito el 18 mil salió créanme que vale la pena la verdad el portecito del animal está muy bien está bien cuidadito es un charol hermoso créanme que vale la pena bonito torito vean este wow es un vallo lobo quieren 22 mil pesos por él véanlo déjenme doy la vuelta para que lo vean de este lado véanlo qué precioso está 22 mil pesos por este vallo lobo qué bonito animal la verdad vale la pena está precioso véanla véanlo más bien véan la altura wow qué bonito caballo véanlo qué bonito está este animal este que está echado está precioso es un toro a lo mucho de un año y medio más o menos y quieren 20 mil pesos por él y de igual manera también este que está aquí véanlo más o menos vas a tener un año este 20 mil pesitos por él también está hermoso este toro son dos ejemplares uno echado y el otro parado ahorita vamos a ver qué tal qué tal precio nos dan de aquel que está echado ya lo vieron pero estos están hermosos créanme que valen la pena son unos animales bien cuidados están hermosos estos toros 20 mil pesos cada uno un buen precio para no es para comprarlos la verdad vean este otro caballo qué bonito está 28.500 en esta ocasión que venimos hemos encontrado muchos caballos ya con su montura puesta créanme que se ven muy bien 28.500 por este caballo qué les parece los que conocen de caballos deben de saber qué tan buenos son y qué raza tan bonita tienen créanme que valen la pena estos animales están hermosos vean mi gente este par de becerritos limousine vean el color qué bonito qué bonitos están son dos becerritos hermosos y quieren 10 mil pesos el par créanme que vale la pena ya los apachurró este otro becerro que está aquí y vean aquel aquel es un suizo ¿verdad? ese que está allá comiendo ya lo vieron ese es un suizo quieren 12 ¿verdad? por él 12 y por este pinto que está aquí que no se deja a ver déjenme moverlo bueno por ahí anda ahí está ustedes lo alcanzan a ver ahí está ya ya sacó la cara ya vieron por este quieren 7 y medio 7 y medio y así y así es variado el precio en este corral que ustedes están viendo pero vean aquí están el par de de becerritos limousine son becerritas que bonitas están 10 mil el par créanme que vale la pena los animales en este corral están hermosos vean que bonito este ¿en cuánto está? 9 y medio 9 y medio por este que está aquí cafecito que bonito hay muchos animales hermosos pero los que me llamaron la atención son este par de becerritas limousine veanlas que bonitas están vean este caballote caballote se fue en 60 mil pesos vean nada más el tamaño de animal con registro y todo que bonito animal la verdad vale la pena 60 mil pesos y ya se vendió vean la altura de este caballo que hermoso animal veanlo wow 60 mil pesos un buen precio para este animal vean nada más este charol está precioso va a estar pesando unos casi 400 kilos yo le calculo la verdad el animal está hermoso quieren 38 mil pesos por él veanlo que precioso está el porte del charol es muy bonito ahora sí que es ganado para pura carne toro de carne veanlo nada más que bonito está 38 mil pesos vale la pena este animal está precioso está enterito este torito vean este caballo ya se vendió salió en 22 mil pesos es un tordillo azulejo dice el dueño el color de este animal 22 mil pesos y la verdad el animal está hermoso veanlo nada más el tamaño que tiene está increíble qué bonito caballo la verdad 22 mil muy buen precio vean esta cruzita de Angus está preciosa créanme que vale la pena es una vaquita que pues qué les puedo decir apenas va apenas va a ser el primer parto es novilla todavía y pues quieren 18 mil pesos por ella el color muy bonito es un negro un negro fuerte brilloso bonita la vaquita créanme que vale la pena está preciosa qué les puedo decir un buen precio de esta novilla 18 mil pesos aquí en la plaza ganadera vean esta potranquita qué bonita está quieren 23 mil pesos por esta potranquita poni véanla qué bonita está vean el tamaño se ven muy bonitos con su pelaje así como que no sé como enchinado no sé o como muy alocado qué bonito poni de verdad una hembrita hermosa 23 mil pesitos qué les parece vean esta variedad de ganado aquí en este corral hay limusín charol braman me pareció ver un cimental por ahí créanme que se ve bien padre este corral y los precios están desde 12 mil a 18 mil pesos dependiendo el toro que ustedes quieran o el becerro que ustedes quieran vean los están bien bonitos la verdad como les digo los ganaderos siempre cuidan estos animales porque créanme que entre mejor estén el precio créanme que vale vale la pena vean allá hay un bramancito ya lo vieron como grisecito este blanco veanlo ya el ganadero los está moviendo y pues para que más o menos se den cuenta de qué calidad estamos hablando del ganado verdad vale la pena los animalitos y pues bueno vean este este que precioso está y así como ustedes ven así los traen los ganaderos siempre bien cuidados bien comidos y créanme que vale la pena darse una vuelta aquí al rancho de las aulas para que ustedes vean qué buen ganado van a encontrar en este pues en este lado del estado de México valen la pena los becerros y los toros que se venden aquí en la plaza y el precio la verdad está muy muy cómodo vean este caballo está enorme vean nada más cómo está parado el señor aquí el del sombrero y vean la altura del caballo más o menos imagínense la altura del animal 30 mil pesos quieren por este enorme caballo vean nada más está grandísimo qué les puedo decir es un animalísimo enorme 30 mil pesos un buen caballo créanme hermoso animal es un suizo verdad vean nada más este toro suizo qué bonito está qué bonito animal está precioso véanlo nada más está pesando cuánto más o menos 280 en canal 280 en canal casi la media tonelada casi la media tonelada este este suizo veanlo está precioso el precio no lo tenemos porque están tratando con el comprador pero créanme que el animal está hermoso veanlo está bien cuidado un poquito inquieto pero está precioso wow qué hermoso animal vean este otro caballo qué bonito está vean el portecito que tiene ya fue vendido salió en 30 mil pesos también veanlo qué bonito animal el color el color me gusta mucho realmente la gente que conoce de caballos debe de saber más o menos si los ejemplares que les presentamos aquí en el canal son buenos y también el precio verdad vean nada más este salió en 30 mil pesos y la verdad el animal se ve muy muy bien cuidado la verdad qué hermoso caballito vean este otro toro créanme que vale la pena es un suizo me parece y está en 16 mil pesos la verdad el animal está grande créanme que el portecito que tiene se me hace que hasta toritos de reparo vienen saliendo este créanme que vale la pena qué bonito animal el color que tiene que tiene pues la verdad sí sí los vale 16 mil pesos este toro y se ve como que es muy arisco o muy este no sé como que sí aguantaría para una cala de reparo este toro por la altura y por el portecito que tiene y créanme que sí 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 vale la pena darle una caladita para torito de reparo porque pues como que tiene ese portecito 16 mil pesos un buen precio de este torito vean ese que va ahí wow se ve el caballo un poco agresivo véanlo 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 pero bueno ya el el señor lo domina véanlo véanlo nada más vean nada más qué bárbaro qué caballazo es increíble eso sí hay que saber dominar al animal cuando lo están montando porque si no el caballo hace lo que quiere y créanme que que luego por eso pasan accidentes qué bonito animal véanlo qué precioso está hoy te vamos a preguntar el precio a ver en cuánto lo están dando véanlo nada más 30 mil por este caballo qué bonito está véanlo nada más está precioso y lo estás arrendando sí se ando enseñando apenas con el freno apenas se está enseñando con el freno wow véanlo qué bonito está el porte que tiene qué edad tiene tres años y medio tres años y medio y 30 mil pesotes qué bonito animal wow cuando nosotros vimos que ando un poquito de arisco apenas se está enseñando al freno ¿verdad? al freno sí ah ok wow qué bonito está véanlo y ahí va de nuevo qué les parece qué bonito animal wow véan mi gente esta vacota que está aquí está pesando más de unos 400 kilos y quieren 22 mil pesos por ella la verdad el animal está bien bonito se parece a la vaca Lola el color que tiene véanla qué bonita está está bien cuidada normalmente las vacas siempre las hemos visto flacas y esta vaca pues créanme que está bien cuidada está muy bonita la verdad vale la pena este animal 22 mil pesos por esta vaquita está preciosa hermosa vacota y esta que está aquí creo que quieren 20 mil pesos por esta vaca esta que está acá ya la vieron de igual manera está bien bonita está cuidada no está no está flaca quieren 20 mil pesos por ella la verdad el animal está precioso créanme que vale la pena darse una vueltita aquí al estado de México van a encontrar buen ganado ganado bien cuidado la verdad el área de los de los toros y vacas no es muy grande vean no es muy grande pero los animales que encontramos en esta área verdad este pues vale la pena están bien cuidados valen la pena todos los animales vean hay algunos debajo del tapanco en fin qué les puedo decir el área no es muy grande como les digo pero pues hay buenos hay buenos ejemplares créanme muy bonitos animales vean esta mula qué bonita se ve ya con su montura wow preciosa quieren 28 mil pesos por ella créanme que la verdad vale la pena está hermosa esta mula qué les parece bonita mulita qué color tan padre tiene vean lo que precioso se ve este echado qué hermosos animales hay en este corral son besarrillos de de qué les gusta de más o menos de la edad de unos siete meses y valen la pena la verdad están hermosos el precio el precio menor es de 13 mil 500 y el más carito es de 15 mil 800 qué les parece hermosos animalitos vean este caballo pinto qué bonito está quieren 28 mil pesos por él la verdad animal vale la pena vean nada más el colorcito que tiene es un pinto precioso vean nada más qué animal tan hermoso 28 mil pesos un buen precio de este de este caballo vean cinco añitos tiene cinco añitos wow vean este torito charol con brahman quieren diez mil verdad diez mil por él veanlo qué precioso está el portecito que tiene el color está bien cuidadito este torito qué edad tendrá como unos cinco meses más o menos va para cinco meses veanlo qué precioso está qué bonito animal la verdad vale la pena este animal querán hermoso de cerrillo tiene cuatro años vean esta yegua vean esta yegua hermosa tiene cuatro años cuánto es lo que pide dice trece mil trece mil por esta yegua vean la altura qué bonita está tiene cuatro añitos de edad trece mil buen precio para esta yegua créanme que vale la pena vean nada más qué altura y qué hermosa está wow vean esta otra vaca ha de tener a lo mucho que unos tres años como tres años de edad tiene esta vaca catorce quinientos catorce mil quinientos quieren por esta vaca veanla es una vaquita de cierta manera de de cebu digamos está muy bonita la verdad buen buen precio y animal como les digo aquí las vacas no son flacas la mayoría de las vacas son flacas y créanme que aquí el ganado que hemos visto en cuestión a a novillas y vacas está muy bien cuidado la verdad catorce y medio por esta vaca hermosa es un niñetito ¿cómo le ven la edad al caballo? en los dientes en los dientes ah ok y es un vallo tostoneado sí y en cuánto está este? en diecisiete quinientos diecisiete mil quinientos este vallo tostoneado véanlo nada más qué bonito potrillo está precioso el animal tiene buen porte es lo que les digo estoy descubriendo los nombres de los colores este es un vallo tostoneado véanlo nada más qué bonito está precioso el animal y el precio qué les digo muy muy buen precio de este animal vean esta vaca qué bonita está la verdad no se ve flaca es como les digo hay muchas vacas flacas y estas que hemos estado viendo aquí en la plaza ganadera de Rancho de las Tablas no están flacas qué bonita está esta véanla está gordita y pues bueno ya es un cuarto parto más o menos y quieren bueno quieren dieciséis mil pesos dieciséis mil pesos por esta vaquita la verdad vale la pena un cuarto parto pero si ustedes la quieren para carne créanme que vale la pena está hermosa esta vaca vean esta otra qué bonita se ve quieren veintidós mil pesos por ella ya saben que estos animales son para trabajo para traerlos de aquí para allá y créanme que valen la pena qué bonita mula veintidós mil pesos por ella vean vean el puertecito que tienen qué bonitas están wow vean estos becerros Bill Master están preciosos quieren once mil ochocientos por cada uno pero vean el puertecito de los animales están bien cuidados el color qué bonito color tienen apenas empiezan a brillar ahí los cuernitos qué les puedo decir tendrán unos qué unos seis meses de edad más o menos unos seis meses de edad estos animales véanlos están preciosos déjenme darme la vuelta para grabarles el que está de este lado está más coloradito véanlo véanlo qué precioso está el precio es bueno es cómodo y la verdad los animales valen la pena están preciosos once mil ochocientos cada uno créanme que valen la pena estos becerros véanlos qué bonitos se ven son varios becerros pues ya de la edad de más o menos unos siete meses pero siete a ocho meses más o menos pero qué bonitos están hermosos animales véanlos qué hermosos animales la verdad valen la pena vean nada más estos charoles que están aquí en este corral quieren veinticuatro mil pesos por cada uno créanme que valen la pena vean nada más este wow están preciosos los animales y créanme que los cuidan bastante porque se ve el porte del animal vean vean qué bonitos están veinticuatro mil pesos un buen precio de estos charoles que están aquí hermosos animales ya se lo van a llevar al torito suizo no supimos el precio la verdad porque cuando pasamos estaban tratando verdad y pues bueno ya lo ya el el nuevo dueño ya lo este ya lo está soltando y pues bueno ya se lo van a llevar qué les parece y así se hacen los tratos en todas las puestas ganaderas créanme vean vean ya ahí ya ya se lo van a llevar no sabemos para dónde pero vamos a ver ese pequeño recorrido que va a hacer el toro véanlo eh es véanlo 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 es arisco bueno un poco inquieto la verdad vean vean aquí aquí viene véanlo véanlo eh no es fácil dominar un toro créanme que que es muy difícil y más con el peso que tienen y la fuerza véanlo ya ya lo llevan allá este nada más que es muy inquieto anda oliendo a las vacas y y pues bueno ya un toro eh ahora sí que ya a ese grado de de andar correteando a las vacas pues créanme que ya no lo podemos dominar vean ya se arreglaron ya se lo llevan y ahí va ahí va véanlo vamos a ver vamos a ver el 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 que nos dijeron véanlo ya lo van a meter vean nada más wow véan este que está aquí es un toro increíble está pesando la tonelada verdad este pesa la tonelada vean nada más y este en cuánto salió oiga 40 mil véanlo es un cemental increíble yo me estoy agarrando de aquí y vean van a subir van a subir al que compraron véanlo ya lo van a subir véanlo arriba ahí dónde está el señor ¿dónde estás? vean nada más una bronca realmente este subirse aquí a la camioneta pero vean qué bonito toro este salió en 40 mil vean qué precioso animal está pesando la tonelada es un ejemplar increíble el dueño nos dijo que nos subiéramos a la camioneta y vean qué hermoso animal una tonelada véanlo qué precioso y el que compraron pues ellos mismos van a llevarlo a este ¿cómo se llama? con el nuevo dueño vean aquí está ya lo vieron ya este ellos mismos le van a hacer el flete y le van a llevar el torito este toro más bien al dueño hasta su casa ¿qué les parece? pero sí se arreglaron en el precio véanlo qué bonito este este está pesando a la media tonelada pero vean este este es impresionante que les digo este pesa la tonelada la tonelada pesa este toro qué hermoso animal es increíble y ya ya van a cerrar la camioneta y vamos a tenerles que bajar porque si no nos vamos a ir hasta el rancho del ganadero vean y aquí andamos aquí arriba este es el rancho Las Tablas aquí en Santiago Tienquistengo Estado de México vean mi gente aquí andamos nos costó una bronca subirnos al camión pero bueno ya vieron donde quiera nos andamos metiendo nosotros espero que les haya gustado este torazo la verdad una tonelada vale la pena ¿qué les parece mi gente? pues vamos a seguirle vamos a ver qué más animalitos encontramos saludos vean mi gente pues este es el área de los caballos las mulas los burros vean todo allá debajo del tapanco la verdad todo eso está lleno de caballos mulas y pues bueno hoy no vimos burritos lo que vimos fueron ponis y este caballos grandes potros yeguas fue lo que encontramos aquí ¿qué les parece mi gente? este es el área de caballos aquí en Santiago Tienquistengo el rancho de las tablas ¿qué les parece? vean estos ponis ¿qué les parece? aquí en el rancho de las tablas los alquilan para los niños y de igual manera los venden pero vean todos estos ponis están aquí están hermosos los rentan para los niños vean aquí va un muchacho arriba de su caballo ¿qué les parece? y todos estos animales pues bueno se rentan aquí en el rancho de las tablas en Santiago Tienquistengo ¿qué les parece? qué bonitos animales la verdad valen la pena vean nada más ya llegó el vaquero ya llegó el vaquero y vean nada más este es el área de borregos ¿cuánto borrego hay aquí? créanme que wow bastantes animales vean ahí hay un catarín blanco ¿si lo vieron? y así hay variedad de razas de borregos ¿qué les parece? qué bonitos animales la verdad valen la pena y toda esta es el área de borregos y chivos mi gente aquí en Santiago Tienquistengo en el rancho de las tablas wow vean este semental de sulfo es increíble está pesando arriba de los 130 kilos más o menos quieren 9 mil pesos es un semental está enorme este borregote veanlo parece un toro vean nada más qué bonito 9 mil pesos quieren por este semental está increíble la verdad es un animal enorme enorme vean nada más aquí ya llevan a la escuela estos hampshire 1150 cada hampshire son puros hampshire los que tiene este vendedor veanlo qué bonitos animales la verdad están hermosos vean aquel ya no se quiso levantar ya se echó a dormir un rato ¿qué les parece? 1100 pesos cada borrego hampshire bonitos animales valen la pena vean este vean este chivo está precioso quieren 2600 por él veanlo qué bonito animal está bien tranquilo hay otros chivos más alocados este está como que con sueño yo creo qué bonito chivo 2600 la verdad la pena este animal veanlo qué precioso está vean estas borregas dorper quieren 3000 pesos por cada una la verdad están muy bien cuidadas los animales están muy bien son dos borregas dorper en 3000 pesos cada una y la verdad están muy cuidadas muy muy bien cuidadas bonitas borregas dorper 3000 pesos cada una ¿qué les parece? vean este corral mi gente ¿ya vieron? ¿eh? ¿qué les parece? ya se vendió todo el corral es como les digo a veces el ganadero viene con suerte y se llevan todo el corral ya todo fue vendido vean ya todo este corral de borregos peliway ya fue vendido veanlos por ahí hay un sulfo hay dos sulfos y bueno ¿qué les puedo decir? hay hasta como dos dorpers o tres por ahí pero vean todo esto ya fue vendido ¿qué les parece? qué bonitos animales la verdad y qué suerte del ganadero el haber vendido todo su corral de borregos vean ese borrego sin marrón qué bonito está dos mil quinientos quieren por él veanlo qué precioso vean sus cuernos está hermoso este borregos dos mil quinientos vale la pena y esa borrega que está allá quieren mil setecientos por ella vean que vale la pena esta borregota qué bonita está hermosos animales créanme que valen la pena vean nada más es increíble ese borregote muy hermosos animales vean esa borrega cruzadita allá con charol qué bonita está quieren cuatro mil pesos por ella veanla qué preciosa está y vean bastantes borregos aquí en este corral a muy buenos precios la verdad veanla qué bonita borrega cuatro mil pesitos por ella vale la pena y vean nada más cuántos animales hay en este corral créanme que no se van a arrepentir cuando ustedes vengan aquí a Santiago de Tiangistengo aquí al Rancho de las Tablas porque hay muy buenos precios de borregos aquí vean este borregote sulfo vean el tamaño quieren cuatro mil quinientos por él créanme que vale la pena este animal es increíble también está grandísimo está pesando más o menos unos noventa kilos entre noventa y cien kilos veanlo qué bonito está cuatro mil quinientos quieren por él es un borregote qué bonito está vean este borregote catarin está pasado de los cien kilos y quieren cinco mil pesos por él veanlo qué bonito está vean el tamaño de animal está enorme y ahí andan un par de ramboyers quieren cuatro mil pesos por cada uno ya los vieron los que tienen los cuernos pero anda muy inquieto el catarin véanlo ese catarin anda demasiado inquieto véanlo cinco mil pesos por este cementer véanlo qué precioso está qué bonitos borregotes véanlo son tres ramboyers cuatro mil pesos por cada uno de estos borregotes vean ese semental que les digo está pesando arriba de los cien kilos la verdad está precioso el animal quieren seis y medio véanlo wow está increíble es un borregote muy bonito animal vean nada más aquí están toda la borregada mi gente para que cuando ustedes vengan pásense a la área de borregos los que vienen en busca de carne para barbacoa y van a encontrar increíble cantidad de borregos hampshire sulfo de catarin qué les puedo decir charolén hay variedad de razas aquí en Santiago que les parece mi gente vean este dorper está precioso ha de estar pasando como sus 50 kilos más o menos no está el ganadero para que nos dé el precio pero veanlo qué bonito está tiene un porte muy bonito este dorper créanme que vale la pena este borregazo el precio no sabemos porque como les digo el ganadero no está pero bueno qué les puedo decir qué bonito dorper la verdad hermoso animal vean y seguimos aquí en el área de borregos vean nada más estos sementales sulfos y hay de todo créanme que hay de todas las razas de borregos acá vimos unos enormes todo hasta donde alcanzan a ver sus ojos es de puro borrego qué les parece hay catarin sulfo charol este peliway dorper qué les puedo decir vean nada más puro borregazo de primera y realmente están baratos créanme que están baratos vean este borregote texel qué bárbaro es un animal de registro y quieren 10 mil pesos por él vean nada más el porte de este borregote texel qué bonito animal es original y quieren 10 10 mil pesos por este semental veanlo qué precioso la cabeza de cierta manera es más ancha que los demás borregos y qué les puedo decir vean el portesote de animal qué les parece vean nada más este corral de hampshire qué bonitos vean este 1350 1350 los más chicos y 2000 los más grandes vean es un corral completamente de puro borreguito hampshire vean los qué hermosos están están preciosos estos animales y no están caros 1300 el más barato y 2000 el más caro qué les parece bastantes borreguitos hampshire aquí hay otros aquí afuera qué les parece y de igual manera es el mismo precio 1300 a 2000 veanlos qué bonitos un corral de puro hampshire mi gente qué bonitos animales la verdad valen la pena wow vean nada más allá hay otro catarin cruzado con dor pero vean nada más el tamaño ya fueron vendidos estos y estos ya fueron vendidos de hecho los están ya pesando y son unos animales enormes vean ahí lo van a lo van a poner al pesaje a este sulfo ya lo subieron y pues bueno son animales increíblemente pesados este está pesando arriba de los 100 kilos y todos estos como les digo este catarin cruzado con dor pero está precioso y ya este pues bueno ya fueron vendidos qué les parece miren aquel muy bonitos animales la verdad valen la pena vean este semental hampshire 5 verdad quieren 5 mil por él veanlo qué bonito está es un borregote está más o menos alrededor de los 80 kilos a 90 este animal la verdad vale la pena es un semental hampshire y quieren 5 mil pesos por él qué bonito borregote la verdad vale la pena créanme que qué les puedo decir si lo vieran ustedes al momento que yo lo estoy mirando híjole se quedan de a 6 es un animal hermoso y grandísimo vean este semental hampshire está pesando arriba de 120 kilos créanme que está hermoso y quieren 16 mil pesos es un semental hampshire precioso véanlo nada más qué animal tan grande qué animal tan grande 16 mil pesos y vean acá hay otros más pequeños me imagino que es de las crías de este semental que están igual de hermosos estos borregos hampshire wow qué bonitos animales la verdad valen la pena wow vean nada más este dorper está increíble está en los 80 kilos y quieren 4 mil pesos por él véanlo qué precioso animal está enorme hay unos animales increíbles véanlo está echando la flojera ahí hermoso este dorper créanme que la verdad vale la pena y el precio pues no no es caro no es caro es un animal hermoso wow y vean ahí hay variedad hampshire dorper y parece que por ahí hay un un sulfo ah es un charol es un charol allá y ahí hay un sulfo también y bueno qué les puedo decir variedad de animales en este corral wow variedad de borregos vean mi gente pues aquí están pesando ya los borregos aquí pesaron este dorper qué bonito la verdad ese pesó creo que 90 al parecer pesó 90 van a pesar otros otro dorper más vamos a ver ya lo tienen aquí creo que ya lo pesaron este o lo van a pesar apenas vean nada más por ahí quedó un plato de comida de los ganaderos creo que lo van a pesar apenas pero bueno vean nada más vamos a ver si lo van a pesar no creo que ya lo pesaron y vean pues aquí es el corral de rancho de San Francisco cuando ustedes quieran venir pues ya saben búsquenlos y van a encontrar buen ganado vean nada más este hamster está enorme es el que les enseñé hace rato precioso borregote en semental wow vean este gallo buche con caballo de guerra créanme que está precioso quieren mil pesos por él qué les parece los que conocen de gallos por ahí comenten a ver qué tal la rifa este este ejemplar mil pesos por él la verdad el animal está muy hermoso el porte que tienen pues es muy bonito nada más que pues realmente conocedor de gallos yo no soy pero este animal está hermoso y bueno ustedes deben de saber qué tal patea qué tal aletea en fin qué tal de bravo es para la hora de los encuentros y pues bueno por ahí comenten ustedes los que saben de gallos a ver qué les parece este ejemplar quieren mil pesos por él vean este otro gallo es un suéter con hielo qué bonito está quieren mil seiscientos por él vean el porte como les digo yo no conozco muy bien de gallos verdad pero la gente que se dedica a los gallos verdad vean el porte de este animal está precioso quieren mil seiscientos por él me imagino que por el precio pues ha de ser un gallo muy muy bueno verdad a la hora de los encuentros y pues bueno como les digo comenten por ahí los que conocen de gallos qué les parece este ejemplar mil seiscientos pesos por él y la verdad el gallo está hermoso vean el porte que tiene hermoso animal vean este gallo regular grey quieren mil doscientos por qué porque el gallo ahorita está pelechando el gallo ahorita está pelechando vean está hermoso el animal vale la pena así como está pelechando dicen que quieren mil doscientos pesos por él porque pues bueno ya el gallo en sí ya bien emplumado está entre mil seiscientos y mil setecientos pesos pero la verdad qué bonito porte tiene este animal vean está hermoso este gallo vean este brown red con kelson también quieren mil doscientos por él veanlo les digo a los que los que conocen de de gallos comentenlos por ahí a ver qué les parecen estos ejemplares la verdad yo los veo bonitos los veo muy bien estos gallos pero no puedo decirles ustedes qué tal de efectivo son para los encuentros y la gente que conoce deporte de animales y aparte de la calidad de los gallos y pues bueno su raza verdad pues comenten por ahí a ver qué les parece pues bueno estos ejemplares qué les parece bonito animal mil doscientos por este gallote vean este otro ron red con hash mcle qué bonito animal precioso otros mil doscientos también véanlo el porte que tiene qué bonito yo me imagino que han de ser buenos a la hora de los encuentros dicen que es muy buen gallo la verdad el animal está precioso véanlo nada más qué porte tan bonito tiene y pues bueno yo me imagino que ha de ser agresivo ya a la hora de los encuentros mil doscientos pesos un buen precio para este gallo véanlo nada más qué bonito gallito vean este así con kelson qué bonito está qué precio tiene 800 pesos este gallo bueno ustedes están viendo aquí realmente las diferentes razas de gallos que estamos encontrando y pues bueno ustedes ya saben aquí el rancho yaquelín es quien realmente pues bueno mueve toda esta gallera que estamos viendo para cuando ustedes quieran venir aquí al rancho de las tablas los van a encontrar a ellos pasando el área de ganado pasando el área de los toros y las vacas ahí van a encontrar al rancho yaquelín y pues bueno qué les puedo decir aquí van a encontrar todos estos gallos para aquellos que quieran venir a comprar aquí en santiago de yanquis tengo aquí en el rancho de las tablas aquí lo van a encontrar al rancho yaquelín para que pues bueno hagan trato con ellos y pues bueno se llevan algún ejemplar de los que ustedes están viendo qué les parece bonitos gallos vean este gallo es un suéter kelson todavía le llaman pollo porque todavía está tierno pero vean qué porte tan bonito tiene tienen 800 pesos por él la verdad el animal se ve hermoso es cuestión de que también creo que entrenarlos realmente he visto más o menos cómo los entrenan y pues la verdad este sí se ven agresivos pero como les digo realmente los conocedores los conocedores de gallos pues bueno díganme ustedes qué les parecen estos ejemplares son buenos son regulares pero este se ve hermoso y quieren 800 pesos por él veanlo qué precioso animal la verdad vale la pena este gallazo vean este otro gallo hatch con polaco 900 pesos quieren por él veanlo está precioso este animal sí se ve bravito se ve bravo y la verdad pues como les digo el porte se ve bien se ve que es bueno para los encuentros qué les puedo decir es mi modo de ver de cierta manera a los gallos no conozco mucho de ellos pero bueno los que conocen de gallos díganos ustedes pónganos en los comentarios a ver qué les parecen estos ejemplares qué bonito animal vean este otro qué bonito está la verdad tiene una cola muy grande y pues bueno quieren 700 pesos por él tiene un buen porte el animalito la verdad el gallo se ve muy bien pero bueno como les digo yo no conozco mucho pero este animal a mí se me hace muy bueno la verdad a lo mejor no es de los de los de buena raza así muy 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 este cotizado pero de que el gallito está bien está muy bien y 700 pesos la verdad vale la pena este gallo wow vean este gallito hatch qué bonito está ando un poco inquieto y un poco acalorado bueno le acaban de quitar la la laminita de arriba para que lo podamos ver bien quieren 700 pesos por él veanlo qué bonito porte tiene es un hatch ustedes díganme qué tanto este pues da este gallo en los encuentros y si realmente vale la pena este animal para mí se me hace muy bonito y 700 pesos un buen precio la verdad para este hatch qué bonito gallito vean vean este otro gallo re greb y ya trae un poco de negro dicen porque ya viene un poquito más más pintadito como tal como giro no lo es le llaman jicote dicen que si le llaman a este gallo quieren 700 pesos por él la verdad el animal está muy bonito vean el porte que tiene está hermoso este animal y es como les digo realmente no les puedo yo decir qué tan buenos son simplemente para mí se me hacen realmente buenos pero los concedores de gallos saben lo que van a comprar y realmente qué gallos de los que les estoy presentando realmente sirven para las peleas vean qué bonito animal vean estas gallinas yo nunca las había visto son unas gallinas erices con brahman dice el el encargado quieren 300 pesos por cada gallina qué les parece están hermosas la verdad nunca las habíamos visto tienen un porte muy chistoso están muy emplumadas de una manera como si las hubieran bañado no sé quieren 300 pesos por cada una de estas gallinas qué les parece vean estas gallinas ponedoras están hermosas quieren 130 pesos por cada una qué bonitas están la verdad hay diferente color de este de gallina ponedora porque pues bueno qué les puedo decir no este creo que tienen de cierta manera una raza cada gallina ponedora hay unas coloradas hay unas grises y hay unas blancas que son las que están aquí entonces este pues yo me imagino que el huevo ha de saber diferente o algo así no lo sé muy bien pero de que los animales están hermosos están hermosos 130 pesos por cada gallina qué les parece vean estos pollitos doble propósito valen la pena la verdad 3% así los están dando vean qué bonitos están la verdad ya comen bien ya están pues créanme que ya ya estos ya no se mueren 3 pollitos por 100 valen la pena estos animales y son como les digo pollitos doble propósito qué bonitos están vean estos patos qué bonitos están quieren 2 patitos por 150 con excepción del negro por el negro que es más grande quieren este bueno el negro con blanco quieren 100 pesos pero vean de estos dos bueno de estos más tiernos a 150 en par créanme que vale la pena a ver qué bonitos animales 150 el par de estos patitos qué les parece vean mi gente este es el área de forraje aquí en el rancho de las tablas se vende zacate pacas de de avena pacas de de pastura de alfalfa también vean esta es el área de forraje aquí en rancho de las tablas también se vende grano vean por allá hay unos unos camionetas que tienen costales de grano pues vean acá hay más pastura y vean esta que ya se va vean ya se va con un poco de grano y pastura yo me imagino que vino a comprar para para el rancho vean nada más yo me imagino que vino a comprar para el rancho por eso ya van en en camino qué les parece y pues así es el negocio aquí en Rancho de las Tablas como cada ocho días los días martes que se pone este tianguis qué les parece esta plaza ganadera se pone los martes y pues bueno así es así es la chamba de los ganaderos cada ocho días mi gente vean aquí abandonaron dos este dos pacas no aquí abandonadas están aquí las dejaron un ratito para apartar el lugar yo creo y ven pues aquí es donde se vende el forraje y la pastura para los animales bueno mi gente vamos a desayunar aquí en Santiago de la que tengo aquí en el rancho de las Tablas creanme que hay un ruidero por todos lados pero bueno cada local tiene su tiene su música pero bueno vamos a comernos un caldito de pollo creanme que va de afuera me gusta con patitas así es que mi gente vamos a almorzar y nos vemos más al ratito vean nada más ellos compraron todos los borreguitos hampshire vean va la familia completa y se llevaron todos los borregos hampshire que les parece que les parece y tuvo suerte el ganadero porque ya al final del día verdad ya casi para terminar logró vender todos sus borregos hampshire puros borreguitos como de dos meses y medio tres pero créanme que ya ya comen bien wow que suerte de cuatro por cinco sí señor mi gente hermosa vamos a tomarnos un agua fresca aquí con andrea créanme que están sabrosas al menos se ven sabrosas apenas los voy a probar pero créanme que sí vale la pena porque vi que hace la recita había siete gente que estaba cómodo y como casi está sabrosas y para el cabrón que hace vale la pena déjense una vuelta aquí han hecho las tablas van a ver que se van a pasar muy bien hay ganado hay de todo hay comida chácharas y aguas frescas con andrea sí o no le da pena aquí vamos mi gente sigan viendo el miedo porque falta mucho que recorrer saludos bueno mi gente ya le puse su tapita para que no le entre polvito y de aquí pues bueno vamos a ver hasta donde llegamos ya venimos al rancho de las tablas hoy día martes recuerden que la plaza ganadera se pone los días martes aquí en Santiago de Tienquistén con el rancho de las tablas aquí en el estado de México los días martes es la plaza mi gente saludos y sigan viendo el video vamos a ver que más hacemos y hasta donde llegamos bendiciones y vean nada más Vero compró sus vacas lolas creo que fue un borrego ¿no? un borrego sulfo y una vaca lola y ya le van a dar su agua Andrea le va a dar su agua vean ya ya también le dieron su agua de fresa porque créanme que pues vale la pena el sabor de las aguas está rico nunca lo había probado aquí en el rancho de las tablas pero bueno aquí con Andrea pueden venir ustedes está en el área de borregos ella siempre vean y aquí están los borregos y toda esta área es de puro borrego mi gente vean wow que bonito es andar aquí mi gente a todos los que nos gustan los animales créanme que vale la pena darse una vuelta ya sea para ver o comprar o lo que sea pero aquí andamos saludos mi gente y sigan viendo el video provechito provechito bueno mi gente que les parecieron los precios aquí en Santiago de las tablas la verdad encontramos muy buen ganado buenos toros buenos borregos buenos gallos que les puedo decir vean este animal está precioso no sé cuánto pesa yo le calculo unos 30 kilos unos 25 30 kilos más o menos es un hampshire precioso veanlo que bonito animal la verdad vale la pena nada más que si después de un ratito que los tengo cargando créanme que ya ya se cansa uno bueno gracias por seguirnos viendo mi gente hermosa ya saben que estamos como cada ocho días o tres veces por semana para llevarles imágenes bonitas de todas estas ganaderas del país mi gente hermosa gracias por seguirnos viendo y no olviden suscribirse al canal recuerden que ya venden la rifa del toro y nos vemos en el siguiente video saludos está bien pesado este pez aquí como a los 60 más o menos vean nada más pues no se se olvide venir aquí a este corral que es del rancho San Francisco que vienen cada martes a la venta de ganado aquí en Santiago que tengo rancho de las cabras está pesado bueno mi gente ya terminamos de grabar vámonos vámonos a la casa porque hay que seguir trabajando tenemos una edición pendiente de otro viaje que hicimos y ustedes lo van a ver después de este video viene el otro viaje que hicimos hasta Tlahuelompa Hidalgo y créanme que me costó una bronca decir Tlahuelompa porque si hay Tlahuelompa se me revuelve un poquito la lengua mi gente ahí hablando algunas palabras que me cuestan trabajo pero bueno van a ver ustedes este video de aquí de Reyes de las Aulas y me parece que el día siguiente ya ven ustedes el de Tlahuelompa donde fuimos a las pruebas de de licor este de cremas en fin ustedes lo van a ver también fuimos a donde hacen el pan y a donde más fuimos ah fuimos a un este a unas peñas que bueno que según eran danzantes y que se les quedó el alma ahí en a las rocas verdad que están ahí muy altas y muy separadas y que por la noche se mueven bueno ya verán ustedes este video lo van a ver después de este de la plaza de la plaza de las tablas mi gente bendiciones vámonos porque hay que seguir trabajando y nos vamos ya directamente a la ciudad de México no sabemos por donde salir déjenme ver si aunque sea le invento la salida porque pues por algo creo que es por aquí espérenme tantito a ver vamos a ver creo que la salida es por por aquí no no por donde entramos definitivamente va a ser por donde entramos pues vamos a ver vámonos pues ustedes ya vieron que tal de animales buenos toros hubo buenas vacas pero lo más sorprendente fueron los caballos aquí en el rancho de las tablas aquí en santiago tengo los días martes créanme que que es increíble hay mucho caballo muy muy bonito la verdad vale la pena y pues que les puedo decir se van a divertir ustedes con el video vamos a ver si por aquí es la salida oh oh creo que es entrada ya no sé si es entrada o es salida es entrada para ellos es entrada esta es la salida viejo es la salida va a la derecha ahora le gracias viejo ahora le di gracias dicen que aquí a la derecha dos callecitas o dos pasillos del mercado hacia arriba pues vamos a ver aquí andamos echando aleganitas mi gente y ahí andan los norteños a todo lo que da ah también hice un video de los norteños verdad me eché unas canciones me eché unas canciones ahí de Capista Morelos y les voy a compartir ese video créanme que nos echamos unas rulas norteñas pero el video lo dice así como de caricatura para que también los niños se trasvieran y pues bueno ya lo van a ver ustedes que bonito que bonito es lo bonito dicen y vamos a ver como nos va y que les parece ese video donde estamos cantando con unos norteños pero lo hicimos en varias tomas en cuestión a las caricaturas nos vamos creo que es el siguiente la salida es para allá o ya está en la que sigue bueno se regresa y se va aquí hay una entradita y se van a andar con la puerta ya no pasa por todo la gente pero ya estoy aquí bueno se pone ahí todo derecho hasta donde llega la puerta la puerta y ya y ahí se va para allá y ahí se va por la puerta bueno gracias bueno pues nos dijo que para allá y luego que para allá y de ahí se va para allá creo que estábamos bien allá abajo nada más que pues bueno nos dijeron que por aquí creo que esta es la salida por aquí muy bien pues vamos a intentarle aquí ya que nos atoramos un poquitito aguas 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 frescas aguas frescas aguas frescas vámonos por aquí ya vieron unos nos mandan más lejos nosotros nos mandan más más cerca qué les decimos vean es un polvadero del carajo esperemos que sea la salida porque si no va a ser una bronca va a ser una bronca salir de aquí sí 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 es la salida porque creo que ya reconocemos un poco ah sí nos metimos en esta parte no verdad ya ni me acuerdo en qué parte pero bueno aquí venimos mi gente ya ya terminamos de grabar y espero que pues se sigan suscribiendo al canal y nos sigan apoyando créanme que aparte de las pedazas galaderas hacemos viajes para que ustedes conozcan lugares bonitos y recuerden que ya viene el canal de nicho bloxy pero vega donde nos la vamos a pasar súper este pues recomendarles lugares donde comer tanto en las autopistas como en los ranchos como en otras ciudades créanme que pues bueno nosotros vamos a sufrir por ustedes nosotros vamos a aguantar los primeros errores de no comer en ese lugar para que ustedes lleguen a un buen lugar créanme porque si en ese lugar donde hemos comido nos hace daño no se los vamos a recomendar pero pues por eso estamos nosotros para sacrificarnos por ustedes ¿qué les parece? me imagino que sí es la salida acá vean ya empieza un poquito el tráfico acá de este lado vean vean muéstrales acá a ver cómo se ve ya empieza un poquito el tráfico en lo que se está acomodando ahí este esa camioneta y pues me imagino que sí vean esta área que está aquí esta área es del grano se van de maíz sorbo este maíz quebrado alimento para pollo para puerco y en fin todo lo que es alimento para el ganado para los pollos ¿qué les puedo decir? vean nada más aquel está chambeándole duro allá arriba de la camioneta pero bueno así es la chamba mi gente así es la chamba aquí en la plaza ganadera ¿qué les parece? pero pues bueno creo que hay que preparar la plata porque pues creo que cobran estos amigos por haber dejado de entrar aquí a la plaza por el estacionamiento nada más vean nada más ahí pastura molida ¿ya vieron? ahí hay pastura molida y pues bueno hay varias varias cosas aquí varios alimentos alimentos para el ganado desde maíz quebrado pastura molida este alfalfa en unas partes verdes y otras secas ¿qué les puedo decir? maíz entero alimento para puerco alimento para los borregos para los conejos vean ya se llevan estos veanlos ¿qué les parece? estos ya se van ya fueron comprados me supongo y pues ¿qué les digo? ahí va el charol ¿eh? ahí va el charol ¿verdad? es lo que les digo la gente cuando se decide viene a comprar mucha gente si les recomiendo esto mucha gente al final del del día mucha gente ya viene como que al tiro a comprar ¿por qué? porque ya les dan un poquito el ganado más barato de lo que no se vendió lo que quedó ya te lo rematan y la verdad pues si vale la pena vale la pena el este vale la pena el este ¿cómo se llama? el darse una vuelta aquí al rancho de las tablas déjenme ver porque ya está aquí el cobrón ya está aquí el cobrón y estos no perdonan no me digas que me vas a dar mi boleto ¿por qué? ¿dónde hay que pagar viejo? aquí ¿cuánto? 20 20 20 está barato espérame déjame ver aquí tengo cambio espérame espérame mira sí ya estás los martes nada más no hay otro día de plaza verdad más que puro martes aquí ya rugiste bueno sale pues gracias viejo pues bueno mi gente ya pagamos el boletito de estacionamiento así es que vámonos 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 de regreso a la ciudad de México porque hay mucho que hacer tenemos muchos trastes que lavar tenemos muchos trastes que lavar mucha ropa que lavar y muchos desesperados que nos quieren rebasar porque veanlo aquí viene atrás necio 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 queriéndonos rebasar no hay por dónde pero bueno ahorita le vamos a dar oportunidad que nos pase para que no se para que no se enoje este amigo verdad y pues vámonos vámonos a la ciudad de México vamos a ver que encontramos vamos a ver y hacer más bien todo lo que nos falta pues bueno espero que sigan viendo el video mi gente sigan y sigan sigan divirtiéndose porque hay mucho mucho que ver saluditos como un árbol en un árbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!